Hay varias cosas de las que ustedes han hablado que quisiera tratarlas en un sentido muy político porque la mayoría de los reclamos que hoy escucho en este espacio son reiterativos reiterativos en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional en la del Pacífico, en la de Nariño, etcétera, etcétera, etcétera pero no solamente reiterativos en la geografía nacional, sino también reiterativos en la historia es lo mismo que escuchábamos en el 2018, es lo mismo que escuchábamos en el 2012 cuando yo estaba más o menos en la misma situación vital de algunos de ustedes y me pongo a pensar mientras los escuchaba, caramba, este es el gobierno del cambio llevamos dos años, tenemos un programa de gobierno, pero pareciera que ese cambio en lo relativo a la educación pública no ha avanzado mucho no ha avanzado mucho porque seguimos escuchando las mismas reclamatorias las mismas consignas que escuchaba yo cuando estaba en el movimiento también y entonces la respuesta, y alguien la dijo acá, es muy clara que no quiere decir que nos vayamos a salvar aquí ninguna responsabilidad ni más faltaba y es que estamos ante un problema realmente estructural y cuando me refiero a estructural es porque está cimentado en una estructura que tiene que ver con las relaciones de producción, con las relaciones de consumo y con las relaciones enquistadas en un modelo económico que se niega a morir que incluso con haber ganado la presidencia de la república el compañero Gustavo Petro con un programa de gobierno alternativo ese modelo económico se sostiene a pesar de nuestro propio gobierno ¿cómo es posible que haber ganado el gobierno nos implica estar sometidos a gobiernos universitarios en los que sigue sucediendo lo que aquí se describe? ¿cómo es posible que sigamos escondiendo la tiranía detrás de la autonomía? la autonomía no es tiranía y los recursos públicos no se deben utilizar para comprar conciencias y algo que sí quiero dejar claro aquí ante los consejos superiores universitarios el gobierno nacional tiene dos representaciones la del Ministerio de Educación Nacional que es un funcionario o funcionario del gobierno y que la pone el ministro y que la he cambiado en Univalle a esa persona y he puesto a alguien del despacho del ministerio que tiene la obligación que tiene la obligación de estar presente no solamente en esas reuniones que se hacen cada 15 días sino en los escenarios donde se discute y se toman decisiones y donde se nos reclama y si esa persona no lo hace y no cumple pues se cambia, se va y se pone alguien que cumple pero hay otra persona que es la delegada de la presidencia de la república y tiene una responsabilidad aún mayor porque está representando al presidente de la república y yo lo quiero decir aquí con todas las letras nosotros no nos vamos a poner en un escenario de cátedras de paz sobre lo que está escrito porque la paz para nosotros no es un documento que se escribe y se lleva a un aula de clase no señor la paz se construye con cambios territoriales la paz se construye con el movimiento social no vamos a tolerar que la universidad pública ninguna, ni la Univalle, ni ninguna sean escenarios en donde se lleve por delante la vida de ninguna estudiante ningún profesor, de ningún ser humano y por eso la instrucción que estamos dando a nuestros representantes allí es que ante el comité de asuntos disciplinarios y el informe que nos dé se solicite la expulsión de esta persona y no solamente la expulsión sino que hayan hechos concretos hechos concretos desde la administración que deriven en la resolución de este terreno de este campus como un área de paz hay algo en lo que yo quiero ser muy sincero cuando decimos que hay un problema estructural y que nos enfrentamos a ese modelo que aun siendo gobierno se nos convierte en una dificultad sobre la cual debemos navegar lo hago también basado en la experiencia en la experiencia de este mismo gobierno saben ustedes que hemos llevado al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma a la ley 30 estructural es decir, una reforma a la constitución un acto legislativo que vaya y que implique desde la garantía de la educación como un derecho hasta otros ítems en los que tiene que ver la calidad, el bienestar la extensión, la regionalización, la investigación y por supuesto la dignidad laboral, docente y administrativa pero fíjense que la lucha no es simplemente llegar al gobierno porque el gobierno con todo y que mi antecesora fue bastante diligente en llevar este proyecto de ley al Congreso en el Congreso de la República ese proyecto se frustró quiere decir que no basta con ganar la presidencia quiere decir que basta también con persuadir al Congreso de la República y si yo llevo al Congreso de la República de nuevo un proyecto de ley estatutaria un acto legislativo un proyecto de ley tan grande y tan ambicioso como lo quisiéramos todos y todas las fuerzas que componen el Congreso de la República nos van a volver a negar esa pretensión estoy completamente seguro nos la van a volver a negar porque son las fuerzas políticas que además tienen asiento tienen estrecha relación con lo que ustedes acaban de mencionar acá yo no voy a hacer acusaciones directas me queda mal hacerlo en mi nuevo rol me hubiera gustado pero en las administraciones universitarias existen por supuesto intereses partidistas y políticos y esa es una realidad y esa es una realidad entonces nos enfrentamos a nuestros opositores a con quienes siempre nos hemos confrontado en el Congreso de la República y hemos querido entonces decirles vea, hagamos de la educación un acuerdo nacional más allá de nuestras enormes diferencias que las hay pues busquemos las posibilidades de encontrar puntos de acuerdo y llevamos al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma a los artículos 86 y 87 para garantizar la financiación de la universidad pública es decir, para seguir la senda de crecimiento en los ingresos a las universidades públicas e ir cerrando la brecha creo que este proyecto de ley puede tener una buena acogida en el Congreso de la República ¿por qué? porque implica mayores recursos y todos queremos mayores recursos algunos para algo y otros para otras cosas pero creo que es el primer paso en una lucha que nos tiene que devenir una estrategia muy bien establecida tengo la impresión tengo la impresión compañeros y compañeras que muchos de ustedes como lo han manifestado aquí apoyaron al gobierno del cambio y al entonces candidato Gustavo Petro para llegar a la presidencia con los anhelos de que se materializaría un programa de gobierno y tengo la impresión además como alguien lo decía aquí que un momento asambleario de profundización de la democracia de la discusión alrededor de la olla comunitaria de la movilización como fue el estallido social al llegar al gobierno nacional se disipó se apagó ese fragor se apagó un poco ese espíritu porque el movimiento sintió que ya había ganado que al haber ganado el gobierno nacional ese estallido social había logrado su cometido tengo que decirles que yo también llegué a pensar lo mismo pero dos años después estábamos muy equivocados los que así lo pensábamos es el momento en el que la organización social debe retomar el fragor y el espíritu democrático del 2019, 20 y 21 2018 incluso las primeras movilizaciones tenemos que volver a ese espíritu de reunión de movilización y de discusión asamblearia ahora con un gobierno amigo pero ganar el gobierno es simplemente un primer pasito hacia la disputa del poder todavía estamos frente a la disputa del poder si ustedes y nosotros nos organizamos para eso cuenten con este ministerio y con muchos otros ministerios más en este gobierno de coalición para ir a las calles juntas y juntos en lo que hace falta si los artículos 86 y 87 se aprueban la reforma vamos a tener recursos pero nos vamos a tener que volver a encontrar incluso con quienes nos hemos enfrentado para decir que vamos a hacer con esos recursos porque Univalle por ejemplo del 2023 al 2024 creció en base presupuestal de 344 mil millones a 455 mil millones más o menos si estoy mal me equivoco me corrigen es un crecimiento que para el próximo año lo tenemos proyectado aún a un salto muchísimo mayor si reunimos a todas las universidades públicas venimos de un crecimiento del IPC más 5 IPC más 9 este año e IPC más 11 el próximo año sin precedentes pero como decía el profesor Indalecio Restrepo mi maestro más plata puede incluso profundizar las desigualdades ¿es lo que queremos? no ¿qué vamos a hacer con la plata? ¿qué van a hacer los rectores de la universidad pública con esa plata? ¿qué va a hacer el rector de la universidad del Valle con esa plata? ¿vamos a aumentar cobertura? ¿vamos a aumentar calidad? ¿vamos a promover la regionalización de la universidad? ¿o vamos a seguir por las sendas que aquí ya se nos acabo de mencionar? y entonces ahí nos vamos a tener que encontrar y eso implica un movimiento estudiantil organizado un movimiento profesoral un movimiento sindical organizado con todo el apoyo el 100% irrestricto de un ministerio de educación nacional que se pone del lado de las demandas del movimiento social y estudiantil por último decir algo si bien algunos me han criticado porque he llevado al congreso a la república este proyecto de ley que no es el ambicioso que todas y todos queremos y que me he cansado de decirles déjenme dar este primer paso que yo peleo y sé pelear pero necesito dar un primer paso no nos vamos a quedar en el solo ese primer paso aquí se ha hablado de los docentes horas cátedra aquí se ha hablado de la dignificación laboral docente tenemos completamente claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública si no tenemos dignidad para los docentes y las docentes que tienen incluso estudios de posgrado y están siendo maltratados en su dignidad laboral y que no tienen salarios justos en ese sentido no tenemos por qué ponernos a pasar leyes al congreso de la república en el sentido no tenemos por qué si tenemos las herramientas ponerlo a discusión del congreso de la república con el respeto que me merecen los congresistas pero no tenemos por qué ponerlo al sometimiento de los partidos políticos que allí se reúnen tenemos las herramientas y vamos a emitir dos decretos dos decretos que no van a pasar por el congreso de la república y el primer decreto es el de la formalización laboral docente todas las universidades públicas van a iniciar un proceso de formalización laboral docente para aquellos docentes que se encuentran en la base salarial con salarios injustos y con trato injusto empiecen a nivelarse como se le merece como se lo merece pero hay otro decreto también en el que queremos trabajar y es que evidentemente los recursos son escasos y hay que cuidarlos son públicos y es el decreto 1279 con el respeto que me merecen también porque me dicen que yo soy grosero estoy hablando con mucho respeto pero hay otros profesores otras profesoras que se ganan 60, 70, 80 millones de pesos porque publican hasta 12, 14, 15 publicaciones de investigación al año yo me pregunto que capacidad de producción intelectual mis respetos pero quienes son los que verdaderamente los escriben los monitores los profesores o la cátedra los estudiantes a los que ni siquiera se les da un almuerzo digno pues eso se acaba y vamos a modificar el decreto 1279 para que también los que están en la élite esa élite se acaba y puede haber una nivelación muchísimo más justa fíjense no tengo que llevar un proyecto de ley al Congreso de la República no llevaste el proyecto de ley que necesitamos pues si tengo decretos lo hago por decreto y lo que tenga que llevarse al Congreso se lleva al Congreso y lo que haya que pelear en las calles pues lo pelearemos en las calles y si tenemos que pelear con nuestros propios compañeros que en la hacienda pública nos dicen que hay restricciones presupuestales pues el presidente de la República ha sido muy claro y con esto cierro grábenlo porque son palabras del señor presidente no me las estoy inventando yo dijo el presidente en público y en privado si aquí hay crisis fiscal la pagan los ricos pero jamás la van a pagar los pobres y mucho menos la universidad pública gracias a todos y a todas compañeros y compañeras